Flor de la B sufre fractura en el pie. ¿Qué pasó en intrusos? El viernes al mediodía, todos quedaron atónitos al ver a Flor de la B en intrusos. La conductora, visiblemente afectada por un golpe en el pie, apenas podía caminar. Este lunes, Marcela Tauro tomó las riendas del programa y reveló la razón detrás de la ausencia de Flor. Además, anunció su regreso para el martes. Flor sufrió una fractura en el dedo del pie, lo que explicó su incomodidad en el programa anterior. Según Laura Uffal, la recuperación tomará un mes. El equipo expresó alegría por el regreso de los compañeros y bromeó sobre cómo Flor sobrellevará un mes sin tacos. Marcela confirmó que Flor volverá al ciclo el martes. No te pierdas el regreso de Flor de la B a intrusos y únete a la conversación suscribiéndote al canal y dejando tus comentarios. ¡Gracias!